Cuando fuérmelo el gran capitán Un día camparon sobre la fuente interna del yacimiento carnal Y el héroe del ángel repuso sus fuerzas Y la obra generosa de los bizarros soldados del primerillo Se perfiló a través de América Hasta el destino glorioso del Guayaquil ¿Qué les parece que a la primera vuelta no más? Ante el Cristo, ante el Cristo, en el todo Se arrojó y se arrojó a la una riego Y rogaba y rogaba por las almas Y el doctor de la Brava o granadero Era en seis, eran sesenta paisanos No sé ser, no sé sentar a hablar de vos Era más, era más, viento escúchalos Decorando el corazón de mi acero Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nación Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor Ay, Mendoza, mi herida Tengo la cruzada de los andes Y bendito a la gloria Cuna de punta de eternos laureles Con pese con que se adorna mi patria Es Mendoza Es Mendoza Es Mendoza Muchas gracias Quiero elevar mi canto Como un lamento de tradición Para los gran adentro que desreguen Muchas gracias Y que Dios los bendiga a todos Pido para esas almas Que las bendiga nuestro Señor Buenas noches Gracias Gracias Ni lo piense Ni lo piense Ustedes ven ¿Qué significa esto? Oh, la noticia ¿Qué pasa? ¿Se quedaron callados? ¿Se quedaron callados?